Maluma baby, J Balvin, Colombia, esto es pa' ustedes Ella está solita y yo ando solo Ella dice que sabe quién soy pero no la conozco Hoy se puso bonita pa' que yo la viera Y me dice que si la recuerda hacemos lo que quieras Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos nada Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos nada Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Qué pena, tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena Qué pena, tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas tú eres la más buena Disculpa que no te recuerde Pero tu amiga ya me dijo todo y tengo la verde No me enamoro porque el que se enamora pierde Entonces vine y saca solo para verme Me tiene ganas así de lejos Súbele al bajo pa' poder meterle Con un bla 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 pa' que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Yeah, me tiene ganas así de lejos Súbele al bajo pa' poder meterle Con un bla 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 pa' que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Ey, qué pena Tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas tú eres la más buena Ey, qué pena Tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde no te quita lo buena Algo tomé esa noche que daño mi mente Quedé loco inconsciente No significa que porque no te recuerde No me alegra volver a verte Yo soy curioso y eso tú lo sabes Hoy estoy puesto para hacer maldad Tu nombre no lo recuerda Pero esa noche me lo aprendas Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Ey, 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 ey Ey, qué pena Tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde no te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas tú eres la más buena Let go G-Bobby, man Maluma, baby Los niños de Medellín De Medellín, Colombia, parceras Se cae rompiendo Y me lo eche Finalmente Había que hacerlo Lo bueno tarda Let go Ahí lo tienen Ya 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 Si te vas Yo quiero saber si tú te vas Mami, cuando tú quieras Cuando tú quieras Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Dime qué esperas, baby te quiero pero afuera Eres alguien por dentro y otra por fuera Y ya no siento nada cuando te encueras Dame, dame banda, eh En mi corazón ya tú no eres la que manda Se acabó, por ti ya no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos, dile al diablo que te envía el ping Hace tiempo que no somos un team Para el carajo nuestro aniversario y San Valentín Ya no hay más Christian Lou ni lo trae en satín Sigue lo que está verde, eh Que tienes la culpa en lo que te muerde Quédate con el perro pa' que de mí te acuerdes Y piensa en todo lo que te pierdes Pero te deseo, suerte ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste, eh Tú nunca me quisiste, eh No sé por qué me hiciste Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no No, 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 no no ¡Suscríbete al canal! 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 Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de ese dilema De todas las chingitas tú eres la más buena Disculpa que no te recuerde Pero tu amiga ya me dijo todo y tengo la verde No me enamoro porque el que se enamora pierde Entonces viniste acá solo para verme Me tiene ganas y vele José Súbele al bajo pa' poder meterle Con un bla 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 pa' que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Me tiene ganas y vele José Súbele al bajo pa' poder meterle Con un bla 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 pa' que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de ese dilema De todas las chingitas tú eres la más buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde No te quita lo buena Algo tomé esa noche y que daño mi mente Quedé loco inconsciente No significa que porque no te recuerde No me alegra volver a verte Yo soy curioso y eso tú lo sabes Hoy estoy puesto para hacer maldad Tu nombre no lo recuerda Pero esa noche me lo aprendo Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Ey, 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 ey Ey, qué pena Tú no menos, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde